Continuamos aquí en la revista de la UNE en Zona Franca y es hora de hablar con los especialistas sobre un tema muy importante y para eso voy a enlazar vía telefónica a nuestro consultor Carlos Álvarez Flores, quien tiene un tema que a partir de este momento pues ya va a estar generando muchas notas y mucho de qué hablar. Esta es la calidad del medio ambiente. Aquí, particularmente en el estado de Guanajuato, pues hay varias ciudades que se distinguen por tener una mala calidad del ambiente. Ya vemos el municipio de León, el municipio de Irapuato, el municipio de Salamanca que tienen problemáticas graves y las vamos a estar abordando en este momento con Carlos Álvarez. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. Bienvenida aquí a conducir este importante espacio. Pues muchas gracias y también gracias por continuar aquí dándole cobertura a todos estos cambios en Zona Franca y seguir platicando con nosotros sobre los temas que están pues en la nota, en el punto y en este momento justamente hablamos de la calidad del aire. Con mucho gusto, Carmen. Mira, ayer tuve una reunión muy importante aquí en la Ciudad de México. La maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena, que es la propuesta del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, nos hizo el favor de invitarnos a un grupo de expertos, amigos, secretarios, algunos empresarios, académicos, asociaciones importantes como Canacintra, el sector verde de Canacintra, sector de economía verde de Canacintra a nivel nacional y algunos personajes como Raúl Arreaga de Serra, como Julio Valdivieso, presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de México y tu servidor. Bueno, estuvimos con ella en su casa, nos regaló un par de horas en una reunión muy amena, muy franca, en una comunicación muy sincera y ahí estuvo nada más y nada menos don Sergio Sánchez Martínez, ingeniero ambiental, que es la propuesta del nuevo gobierno, a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental y él especialmente, debo decirlo, es un experto en aire. Él acaba de regresar de Washington, donde tenía una ONG que estaba trabajando a nivel global con el panel intergubernamental de cambio climático, con las instituciones internacionales en materia de contaminación atmosférica y yo tuve la oportunidad de saludar a mucho a Sergio y decirle, bueno, pues el pendiente más importante o cuando menos el más visible es la contaminación atmosférica. Y Guanajuato, pues como ustedes lo saben, lo vamos a volver a decir hoy, es campeón nacional de ciudades con pésima calidad de aire, o sea, con mucha contaminación atmosférica. Me refiero a León, Silao, Salamanca y Zelaya, que han estado en las primeras 10 ciudades más contaminadas del país en contaminación atmosférica. O sea, tenemos datos que voy a dar ahorita, que son datos reales. Esto que voy a dar, ya te lo mandé, Carmen, a tu WhatsApp. Vamos a leer rápidamente, ¿no? Hay varios contaminantes, ¿verdad? El O3, es el ozono. Y si te fijas en ozono, León, vamos a hablar de León, ¿ves? Ustedes viven en León. Entonces, en el 2013, vemos que 23 días estuvieron fuera de la norma en León en ozono. En el 2013, en el 2014, 13 días fuera de la norma. En el 2015, si te fijas, 105 días fuera de la norma en León en ozono. En el 2016, 15 días fuera de la norma. En el 2017, un día. Y lo que va del año, cuatro días. Eso es ozono. Pero si nos vamos al material particulado, a las PM10, que son las partículas de 10 micrómetros o micras, micrómetros, si te fijas, el dato es tremendo porque en el 2013, curiosamente, dice que nada más un día. Pero en el 2014, 48 días fuera de la norma. En el 2015, 159 días fuera de la norma. En el 2016, 160 días fuera de la norma. Y el colmo, en el 2017, 174 días fuera de la norma en material particulado PM10. Y hoy, al día de hoy, o bueno, al día 12, hace unos días, 97 días por encima de la norma en las partículas 10 micrómetros. Más lo que falta de aquí al resto del año. Así es. En el caso de Salamanca, rápidamente. En el 2013, tres días en material particulado de PM10. En el 2014, 35 días fuera de la norma. En el 2015, 109 días fuera de la norma. 2015 son 109. 2016, 85 días fuera de la norma. 2017, 108 días fuera de la norma. Y al día de hoy, en Salamanca, 29 días en lo que va del año fuera de la norma en material particular particulado. En pocas palabras, León, Salamanca, Guanajuato, tiene el campeonato nacional de contaminación atmosférica. ¿Por qué? Pues porque tenemos una PAOT, una Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, pues que no sirve para mucho. Y tan no sirve que aquí están, otra lista, otro cuadro que te mandé, donde podemos ver las derrotas, me explico, en los juicios que ha tenido la PAOT. O sea, pierde de todas, todas. O sea, pierde juicios en todos los ámbitos, ¿verdad? Nulidades del acto, sobreseguimiento del juicio, validez del acto, resolución para efectos y aún por resolver. Y si te fijas, pues es tremendo. ¿Por qué? Porque tenemos una ineficiencia, diría yo, corrupción. ¿Por qué? Porque no es posible que un organismo tan importante como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, pierda casualmente, ¿verdad? Pierde sus procedimientos en los tribunales. O sea, es absurdo. Por eso, por eso, porque no tenemos una PAOT eficiente, porque no se sabe conducir de acuerdo con sus obligaciones. Ellos son los que tienen que vigilar, cuando menos en materia local. Me refiero a los ladrilleros, me refiero a los pollos esos rostizados, me refiero a la quema de patria, porque todavía nuestros productores agrícolas son muy irresponsables y siguen quemando esos residuos de la producción agrícola que quedan después de cosechar sus productos agrícolas, ¿verdad? Indevidamente incendian y prenden esos residuos y nos generan mucha contaminación. Entonces, entre ellos y entre las calderas de jurisdicción local que tiene que vigilar la PAOT, más el 60 o 70 por ciento de automóviles que no verifica en el Estado de Guanajuato, también Guanajuato es campeón nacional de autos que no verifica. O sea, pues obviamente con todos estos agravantes, con toda esta corrupción, con toda esta irresponsabilidad de productores agrícolas, de ladrilleros y de automovilistas inconscientes, ¿verdad? Porque ellos también se están envenenando. O sea, la gente que no verifica también está respirando el aire contaminado y también se están envenenando igual que todos ustedes. Yo me enveneno con el aire contaminado de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero ustedes se envenenan con su propio aire contaminado de León, ¿verdad? La mía es un poquito diferente a la de ustedes, ¿verdad? Yo tengo acá otras sustancias, ustedes tienen otras. Pero al fin y al cabo, con esto, lo que debo decir es, ojalá, yo tengo fe, estoy optimista, que el próximo gobierno federal ahora sí intervenga. ¿Por qué? Porque no es posible que gobiernos estatales, gobiernos municipales y el propio sector privado, todas las actividades económicas privadas, no estemos poniendo nuestro granito de arena. ¿Por qué? Porque todos respiramos este aire contaminado. Carmen, tú lo respiras desde hoy que saliste de tu casa hasta ahorita y hasta que regreses a dormir, vas a respirar aire contaminado ahí en tu ciudad, en tu trabajo, en tu escuela, en tus actividades. Y no es justo que por la irresponsabilidad de estos, me refiero, estos organismos, ojalá que Karina, doña Karina Padilla, no estoy mal, ¿verdad? Es la nueva procuradora de orden ambiental y de ordenamiento, ¿verdad? Que yo no sé ni por qué le pusieron ese nombre, pero bueno, el caso es que pronto, yo me voy a reunir pronto con ella y con doña Marisa Ortiz Mantilla, tengo, estoy en espera de que me den una fecha, quiero aprovechar mi viaje, pues para saludarlas a las dos, porque ya tenemos que echarle más ganas, no podemos seguir años y décadas y décadas, o sea, no podemos, ya llevamos 25 años siendo campeones, en el caso de México, México como país, tiene 25 años como el país con la peor calidad de aire del grupo de la OCDE, de 35 países del mundo, México, perdón, México ocupa el primer lugar en la peor calidad del aire. Ese es mi comentario el día de hoy, Carmen, a ver, ¿me ibas a decir algo? Sí, que ahora con esta creación de la Secretaría de Medio Ambiente, pues se tiene que venir una responsabilidad que seguramente Isabel Mantilla va a tener que asumir de manera puntual, porque la calidad del aire es un tema recurrente año con año, y bueno, con estas cifras que nos dio y estamos viendo, seguramente el panorama para este 2018 no va a ser favorable. Así es, pero mira, es la voluntad de todos. Yo invito a todos los que nos oyen, y si no, díganselos por favor a todos, todos tenemos que contribuir, todos generamos contaminación, todos somos causantes, pero necesitamos que la autoridad sea la que equilibre a todos los sectores. No es posible que unos estén sin cumplir y otros cumplan, pocos pero cumplen. Entonces, lo correcto es que ahora sí, ya en serio, ya no podemos seguir esperando más tiempo. Los daños a la salud son enormes en niños y en adultos mayores. De manera pues que la invitación es esa, el exhorto, es a que todos, autoridades, privados, empresarios, productores agrícolas, y nosotros como ciudadanos, como dueños de automóviles, empresarios con sus calderas, me refiero a los zapateros y a los curtidores, y a todas las industrias que generan vapor y que necesitan calor en sus procesos, a todos ellos, el exhorto y la invitación a que todos cumplamos. ¿Por qué? Porque nos conviene. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, seguiremos dañando la salud de todos nosotros. Ese es mi comentario el día de hoy, Carmen. Me dio mucho gusto que sea esta la primera ocasión. Bienvenida. Y vamos a seguir, como siempre, colaborando aquí con ustedes en Zona Franca. Pues muchísimas gracias. Un gusto platicar con usted. Ahí está la recomendación puntual, una obligación que nos toca a todos los ciudadanos, a cada quien desde su área, desde verificar el coche, si es empresario, pues también asumir la responsabilidad ambiental, porque es una repercusión que vamos a tener todos también en caso de no atenderla. Carlos Álvarez Flores, pues muchísimas gracias por esta intervención y vamos a estar saludándonos en las siguientes semanas. Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego.